Y bueno, aquí nos encontramos en el estacionamiento de Multicentro Las Américas. En ese bus es el que camina el chocolatito, miren. Allí anda etiquetado con el nombre del chocolate, Román. Vamos a ver si podemos entrar. Se dice que Román va a estar aquí, o ya debe de estar. Ahora, porque va a ser una presentación, una presentación de entrenamiento. Allí está el bus, miren. En este bus es en el que anda el chocolate. Se fijan, allí dice, vean, chocolatito. Vamos a ver, pues, si podemos entrar para verlo. Espero no haya música ahí, por el problema del copyright. No me entienden cómo es la jugada. Como pueden observar, mucha gente viene aquí. A ver, al chocolate, el chocolate González. Vamos a ver. Juegos infantiles para un niño. Allá está el ambiente, miren. Al parecer, voy a tener que quitar el audio de ambiente. Por el asunto de la música. Porque si no, después me lo marca con copyright. ¿No me entienden? Hay mucha bulla, mucha música. Al menos que esa música no la marquen con copy. De lo contrario, tendré que quitar el sonido ambiente. Aquí estamos en multicentro. Multicentro Las Américas. No creo que me escuchen ya. Porque es una bulla aranga. Aquí hay mucho ruido. Y bueno, toda esta gente Vienen a ver el entrenamiento del chocolate. El chocolatito. Román González. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Por allí debe estar el Chocolatito, uno de esos debe ser él. Medios de comunicación locales. Así sacan las noticias, miren aquí en Nicaragua. ¡Gracias! Bueno con el sonido acústico, seguramente la música casi no se escucha, o sea no se le entiende mucho. Va a lo mejor y le pueda dejar este sonido ambiente. Pero si no, va de viaje, ya saben. Vamos a ver si podemos subir allá, miren. Este es uno de los periodistas de uno de los canales locales. No sé su nombre, pero es uno de los canales locales de aquí de Managua. Y bueno de Nicaragua. Es un canal visto en todo Nicaragua. Este es uno de los canales locales. A este lado también hay gente, miren. Todo eso hay gente. Vamos a ver si podemos pasar por allí. Por allí debe estar el Chocolatito. Pero no logramos verlo. Por allí debe de andar, miren. Este es uno de los canales locales. No, 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 no. Casi no se mira, es que es bien pequeño. Y bueno, este es el ambiente aquí. Y el Chocolatito anda haciendo una presentación de... Allá está la ardilla, miren allá arriba. A ese que están viendo ahí le dicen la ardilla. Es un presentador. Un cronista deportista que le llaman. El Chocolatito hoy se dirigió aquí para hacer una presentación de entrenamiento. Ese que está hablando es el Chocolatito. Tal vez muchos dirán, ¿Quién es el Chocolatito? Bueno, es un campeón del mundo. Es un boxeador nicaragüense. No se les olvide suscribirse al canal y me regalan un hermoso me gusta para este video. Es el que está de camiseta blanca y de gorra. Lo que está de camiseta blanca es donde está el Chocolatito. Es el Chocolatito. Es el unico de la tarde. Es el del Chocolatito. Es el que me gusta el Chocolatito no se queda sin hacer nada. Es el que me gusta el Chocolatito. Nos ha pasado un ratito con nuestro campeón con sus definitivas Estás muy listos para el canal, el viernes que yo viven, con Nacho Salotón Viernes, la gente, la gente, la gente, la gente, la gente Yo creo que es 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 la gente Estamos con todos ¡Gracias!